Hola a todos, la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo desea a todos sus miembros químicos farmacéuticos muchas felicidades en su día. La FELAMPE reconoce la importante labor de esta profesión dentro del equipo multidisciplinario de nutrición clínica. Por último, quise saber por qué se festejaba el 25 de septiembre y es porque ese día, pero en el año 1912 en la ciudad de Estambul, Turquía, se conforma la Federación Internacional de Farmacéuticos. De ahí que el 25 de septiembre queda como Día Mundial del Químico Farmacéutico. Una vez más, muchísimas felicidades para todos los químicos farmacéuticos de FELAMPE.